En venta una impresionante parcela de 16.000 metros cuadrados, acompañada de una casa de 750 metros cuadrados, estratégicamente ubicada en las afueras de Machalí, en una zona tranquila y rodeada bosques y terrenos agrícolas. La residencia principal cuenta con 7 dormitorios, 6 baños, 3 espaciosas salas de estar, una oficina y mucho más. Adentrándose en la parcela, se encuentra un patio central, ideal para recibir visitas con un amplio estacionamiento. Al ingresar al hall de entrada, una gran ventana ofrece vistas al jardín posterior, revelando las distintas áreas de la casa. A la derecha se encuentra el gran living de doble altura con acceso a los jardines. Continuando hacia la derecha, se accede al comedor, con vista a la piscina y salida hacia una terraza techada con chimenea. La cocina, equipada con artefactos a gas, se enlaza con un comedor diario, seguida por la zona de lavado y la habitación de servicio con baño completo. Regresando al vestíbulo principal, hacia la izquierda se encuentra el pasillo que lleva a los dormitorios. Una primera habitación se destina como oficina con chimenea, seguida por una amplia sala familiar con chimenea, perfecta para las actividades familiares nocturnas. Continuando, se accede a la suite principal, que ofrece una hermosa vista a los jardines, un amplio vestidor y un lujoso baño principal con jacuzzi para dos personas. Desde la sala familiar, se accede a otros cuatro dormitorios y dos baños. Volviendo al hall de entrada, se encuentra una escalera que conduce al segundo piso y a una segunda sala de estar familiar, dos dormitorios adicionales, un baño y una tercera sala de estar. Descendiendo por otra escalera, se revela un sótano de más de 50 metros cuadrados, junto con una cava de vinos. En el exterior la parcela ofrece una piscina, un camarín con baño, una habitación con baño para el jardinero, dos bodegas, una noria que suministra agua limpia, derechos de agua del canal periférico y mucho más. Esta parcela es una oportunidad excepcional para familias que buscan vivir a tan solo 5 minutos del centro, disfrutando de una privacidad incomparable y un espacio ideal para compartir momentos en familia. Para conocer más detalles de esta propiedad, contáctanos o ingresa a nuestro sitio web www.modernap.cl